Le llama a la pobrecita Porque esta samba nació en los ranchos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los ducumanos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los ducumanos Allá en los cañaveras Cuando la noche viene llegando Por entre los surcos se venden lejos Los tucutucos de los cigarros Por entre los surcos se venden lejos Los tucutucos de los cigarros Solcito del camino Lunita de mis pagos Con la pobrecita samba del surco Cantan sus penas los ducumanos Cantan sus penas los ducumanos Mis amas no cantadillas Solo pesares tiene el paisano Con las hilachitas de una esperanza Forman sus sueños los ducumanos Con las hilachitas de una esperanza Forman sus sueños los ducumanos Con las hilachitas de una esperanza 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 Manu